Música Fue llevado a Calvario, fuera de la ciudad Lograron en una cruz, volvándose y haré El cielo que oscureció, cuando el alma comenzó Y el que vino al saber, nadie se habló Su madre y unos pocos, lo bajaron de la cruz Y con lágrimas de corazón, lamentaron con honor El día que Jesús murió, el diablo celebró Pensó que la atención nos salvó Pero hablo hoy con él, y mis calmas se vendré Mi corazón lleno de su amor Y me hizo saber, que con él puedo tener La victoria de su muerte y la luz Y hablo hoy con él, que lleno de su poder Mi deseo es amar su nombre Y el mar cruza y murió, pero él resucitó Lo sé, porque habré yo hoy con él María, 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 María Corrió hacia tu hogar Donde el perro y los discípulos Lloraban sin cesar Pero al escuchar las nuevas La tristeza se las fue Se usaron a morir, porque él habló Le sigo a ver hoy con él y mis cargas serené, mi corazón llenó de su amor. Y me hizo saber qué correr puedo tener, la victoria de su muerte y amor. Y le sigo a ver hoy con él y mis cargas serené, mi corazón llenó de su poder y mis cargas serené, mi corazón llenó de su poder. Le sigo a ver hoy con él y mis cargas serené, mi corazón llenó de su poder.